El monitoreo independiente del Observatorio Ciudadano reportó más de 800 muertes por COVID-19 entre mayo y agosto y que tres hospitales de Managua se quedaron sin capacidad para atender pacientes COVID. El observatorio reportó 872 fallecidos entre el 1 de mayo y el 25 de agosto, aunque el MinSA solo notificó 17 muertes en ese mismo periodo. En el Hospital Alemán Nicaragüense se reportan 15 fallecidos por día y 250 pacientes hospitalizados. También está lleno de pacientes COVID el Hospital Vélez Pais. El Hospital Bautista tiene 40 hospitalizados, entre estos 30 en las salas de respiratorio y 9 en la UCI. Mientras tanto, el Hospital Vivian Pelas continúa trasladando a los pacientes COVID a otros hospitales porque ya no dispone de camas libres. Según fuentes médicas, en este hospital hay 23 pacientes ingresados, 12 en la UCI, aunque no se reportan fallecidos. El observatorio señaló que los hospitales de Madrid y Nueva Segovia han rebasado su capacidad, por lo que expandieron sus áreas de COVID-19 o trasladaron pacientes a otras unidades de salud. Fuentes del Hospital San Juan de Dios de Estelí indicaron que en este centro abrieron otros espacios para ingresar a más pacientes y hasta este viernes tenían una ocupación de 65 camas. Dos programas radiales críticos con el régimen orteguista, Confidencial Radio y Onda Local, fueron suspendidos por Radio Corporación, bajo el argumento que están relacionados con las acusaciones de la Fiscalía en el presunto caso de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El director de Onda Local, Julio López, explicó a Confidencial que el vicegerente de Radio Corporación le mandó una notificación de carácter confidencial informando la decisión de la radio. Onda Local fue suspendido este domingo, cinco días después que Radio Corporación le notificó a Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y esta semana, que dejarían de transmitir el programa Confidencial Radio. Los programas dirigidos por Chamorro no tienen ningún vínculo con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyo caso ha sido calificado como una farsa jurídica por organismos nacionales e internacionales. La Fundación Arias presentó este lunes 30 de agosto el libro Tribunal de Conciencia, la violencia sexual como crimen de lesa humanidad, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua, 2018. Este libro recoge 18 testimonios de víctimas de violencia sexual a manos de funcionarios del Estado, mientras estuvieron detenidos por participar en las protestas cívicas de 2018. Este libro contiene peritajes de contexto, jurídico, judicial y de cadena de mando, que dan sustento jurídico al Tribunal de Conciencia. El Tribunal de Conciencia fue integrado por cuatro juristas con amplia experiencia internacional. El libro fue escrito por las juristas costarricenses Sonia Picado y Alda Montejo, junto a la psicóloga y catedrática colombiana Clemencia Correa. El conductor y dueño de la ruta 117, Jorge Hernández Lozano, fue liberado tras llegar a una mediación con la mamá del niño fallecido después de caer por un hoyo en el piso del bus. Hernández acordó pagar una indemnización de 20 mil dólares a la madre del niño fallecido, según reportó el diario La Prensa. Según el diario, Hernández pagó 12 mil dólares y el resto del dinero acordado lo pagará en tres meses. Hernández aseguró que no sabía de la existencia del hoyo en el piso del bus de fabricación rusa, ya que este tiene una alfombra. El pasado 26 de agosto, el niño de cuatro años cayó por un hoyo del bus de la ruta 117 y murió tras ser aplastado por las llantas traseras del mismo vehículo. El caso revivió las quejas de los usuarios del transporte público de Managua por el mal estado de las unidades. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, les recomendamos ver el reportaje Fuga de Cerebros, con las historias de profesionales calificados que han migrado por la crisis política y económica en Nicaragua. Gracias por ver este vídeo y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.